Vamos de nuevo, quiero verte así, todo es tan magnífico, unos tragos para mi, siendo maquiavélico, el mundo es para vivir, trae conflictos bélicos, sobredosis de esta shit, llamen a los médicos. Vamos de nuevo, quiero verte así, todo es tan magnífico, unos tragos para mi, siendo maquiavélico, el mundo es para vivir, trae conflictos bélicos, sobredosis de esta shit, llamen a los médicos. Vamos de nuevo, quiero verte así, todo es tan magnífico, unos tragos para mi, siendo maquiavélico, el mundo es para vivir, trae conflictos bélicos, sobredosis de esta shit, llamen a los médicos. Vamos de nuevo, quiero verte así, todo es tan magnífico, unos tragos para mi, siendo maquiavélico, el mundo es para vivir, trae conflictos bélicos, sobredosis de esta shit, llamen a los médicos. Vamos de nuevo, quiero verte así, todo es tan magnífico, unos tragos para mi, siendo maquiavélico, el mundo es para vivir, trae conflictos bélicos, sobredosis de esta shit, llamen a los médicos. Vamos de nuevo, quiero verte así, todo es tan magnífico, unos tragos para mi, siendo maquiavélico, el mundo es para vivir, trae conflictos bélicos, sobredosis de esta shit, llamen a los médicos. Gracias.